La casa se cae, el piso se comienza como que a hundir, en las paredes se comienza a generar grietas, tenemos problemas de filtración. Muy bien, vamos a una historia que pasó aquí en oficina. Una familia decidió hacer su casa, contrató a un constructor, hicieron un contrato más o menos verbal, de boca, y el constructor arrancó y empezó a elevar la casa, a construir la casa. En ese proceso, le entrega la casa y dos meses o tres meses después, la casa se cae. El piso se comienza como que a hundir, en las paredes se comienza a generar grietas, tenemos problemas de filtración, y la casa lo que tiene son tres o cuatro meses. ¿Qué pasó? ¿Con quién nos quejamos? ¿A quién le pedimos una garantía de eso? Porque se supone que nosotros, como familia, pagamos a ese constructor para que se haya una buena práctica, pero lo que no tenemos a mano es que no hubiera unas formas legales en donde nosotros tuviéramos a quien reclamar, donde no tuviéramos a quien pedirle respuesta por eso. Y esto pasa mucho en las familias, y pasa mucho también en las inversiones. Como nunca hemos construido, o nunca hemos comenzado a construir así de boca, y no se llena un contrato legal, unas formas, y donde especifica que si el arquitecto, ok, se sale de una buena práctica, si el arquitecto y si las estructuras fallan, si el edificio se cae, si se cae un techo, si un piso falla, pues entonces el arquitecto o la empresa debe de responder económicamente y solucionar el problema, debe de responder y tener garantía de eso, debe de tener realmente una responsabilidad por el dinero que se está entregando. Pero como no se llenó nada, como no se firmó ningún contrato legal, como no se estructuró una consecuencia, pues yo no tengo con quién quejarme. Es como cuando yo voy a comprar un televisor, ok, y el televisor se lo compra una gente por la calle. Imagínense que esa gente por la calle, ese televisor se lo robó, lo publicó un internet y yo fui y lo compré. ¿Qué garantía puedo tener yo? Si estoy comprando un televisor que es robado, que es una mala práctica, entonces eso mismo pasa aquí. En estos casos no estamos comprando un televisor, estamos comprando algo de mucho valor. Entonces, mientras más valor tenemos, más alta debe ser la garantía. Si mañana vamos a comprar una jipeta, vamos a comprar una Mercedes-Benz, la casa, el fabricante, le dice yo doy 5 años de garantía. Empieza en servicio y firmamos un machote. Y ese machote dice lo que incluye y lo que no incluye. Y cuando tenemos claridad de esto, pues podemos dormir tranquilos. Y no tenemos sorpresas, como le pasó a ese cliente, que comenzó a construir de forma informal y ahora no hay a quien quejarse. Ahora a gastar más o a gastar el doble. O cuidado, si por una mala práctica se cae en un techo y pierde la vida un familiar o un constructor. ¿Me doy a entender? Entonces, mi sugerencia muy personal. Antes de entrar en operaciones grandes de mucho dinero, antes de entrar en estructuración, siempre consultarse con un abogado y hacer un contrato legal donde se especifique con mucha claridad en ese presupuesto qué incluye y qué no incluye. Cuál va a ser la responsabilidad del arquitecto, cuál va a ser la responsabilidad de ustedes como cliente y revisando eso se puedan poner de acuerdo y den un paso hacia adelante. Y así yo puedo recibir un proyecto eficiente, un proyecto que se ajuste a mis gustos, pero por el camino más conveniente a nivel de precio y estructura. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en la construcción. Me pueden inscribir sus comentarios ahora a nuestro canal de YouTube y también me pueden inscribir a nuestro WhatsApp.